y qué tal gente estamos aquí de regreso en luces luces top 8 tenemos el enfrentamiento entre takato y noir ya tenemos conocimiento de los mains que juega cada uno por parte de noir un posible baile de ridley y por parte de takato rio o mar lo vi ocupar hace poco pero va con clubes o con samos por qué aquí todos juegan samos o sea hay que ser honestos porque el primer samos que lleve aquí fue persi yo le copio a persi y ahora atacaba también vemos que se va a río y este macho me parece un poco más favorable para ser yo nunca he visto a sefirot de noir tú crees que ganó este macho sefirot 60 40 no he visto buenos resultados de mis de muchos rios al menos aquí así que pero vemos que está teniendo un buen inicio sacando daño de poquito poquito con ese digamos le bola de juego porque de hecho eso es la mejor herramienta de río hacer proyectiles de juego el rango de sefirot es demasiado no sé cómo se va a acercar cómo va a poder acercarse se me hace muy complicado para un shoto porque ocupan acercarse contra sefirot que es un personaje que tiene un rango impresionante que su desventaja es su tamaño pongamos medio rando eso y takata no pudo castigar creo que pudo haber castigado con él justamente recordemos que un shoryuken a sefirot podría estar matando en 60 así bueno 70 ya tanto así es muy ligero es piezo de kirby y se va a la mierda y con race peor el counter el counter de sefirot también es un poco extraño a la recuperación podría hacerlo sería bueno puede ser pero vemos que takata está teniendo un buen inicio sacando la ventaja con bastante daño ahorita lo que tiene que tratar de hacer es sacar todo el daño posible y no le permite no ir a acercarse guardando la distancia guardando la distancia con el shakunet exacto el que debe guardar distancia es sefirot pero ahorita tiene que acercarse para poder matarlo y se tanquea y está muerto que buena se tanqueó el focus por completo y pues para casita pero veamos que también ahí está exacto es que es una gran desventaja por parte de ryu no sé si valdrá forma débil sí es muy castigable con ese counter sí a los dos lanzándose proyectiles pero el que más pega es el de takato y a dos bolas incrustadas de su cuerpo hay que contar seis lista pero recuperándose poco a poco tiene ese downer se pone 1-0 takato consistentemente no dominando por completo esta partida terminando con dos stocks a su favor ay puse 10 entonces vamos al marcador 1-0 a favor de takato y no es 0 vamos a ver si creo que cambiar a violet creo que es mejor opción contra los shotas también bueno yo creo que sinceramente violet es un muy buen personaje que tiene las herramientas necesarias y tiene su factor con el tipper que te alcanza a topar en la esquina 50 y es todo es que el shoryo te da en seco la verdad creo que la única manera de controlar un shot es jugar la distancia ya está claro mantener tu distancia mantener el spacing y no dejar que entre en ti bueno eso va a sonar mal pero que no entre en tu círculo de no consigue conectar ese smash que no ir cubriendo muy bien la esquina no le permite regresar qué hizo o sea si lo entendí iba a dejarse caer para hacer el spy pero no no le funcionó un error por parte de no ir fue suficiente para que takato consiguiera la lead la ventaja por completo después de ese error de no ir que parece que le quita un poco la concentración se recupera bien con 36 por ciento no no es nada no es un daño considerable no a pesar de error que todo puede recuperarse y mira 19 por ciento vemos que está haciendo los backers es que tiene que palmear un 57 por ciento y le remoto básicamente y siempre creído que bailes roban bailes puede robar muy fácilmente pero el tipper es tan poderoso si hay que tenerle cuidado siendo bailes hay que tener cuidado de la velocidad del personaje pero si tiene las herramientas necesarias para defenderse tener un buen space y conservar el detrás don't you don't you don't you don't you extendido y y tatsumaki qué buena conversión por parte de takato vemos que no intenta por segunda vez tu fe en la esquina pero no lo consigue veamos como takato sale de esta situación una buena entrada y un poco seguro es el de baile hoy hoy el escudo por suerte tenía completo el escudo y no pudo romper si no esto puede haber terminado muy mal el perro oye esto es el hecho y se dio muy buen es night por parte de no ir ahora se posicionan 11 no hay recuperándose después de haber perdido el primer juego sacando a su baile y vemos a los chicos que todos están muy serios hoy es que está haciendo un frío de la vemos atrás al maldito doctor y vemos que escogen se mantienen no oye porque quien está atrás de río se mantienen al parecer 1-1 baila contra río la pelea de el privilegiado dlc contra un shoto el primer de la zeta bueno no fue el primero pero es un dlc de wii bueno si río también fue un dlc se recupera una recuperación un poco extraña que miedo da ese downer es poderoso claro eso te mata en cero uy pero vemos que takata parece que está pudiendo controlar bien el momento recordemos que el neutraler de baile es uno de los más seguros del juego si yo considero que el de baile es sumamente bueno uy el típer otra vez ese for smash bien random no parece que el mejor amigo de de baile es el típer uy veamos si es que consigue una buena conversión eh daña poquito daño pero lo que lo que nos importa es sacar ventaja uy eso va a matar no te va a matar tan pronto no puede ser baile es mata sumamente rápido bueno yo creo que los shotos también vemos un backer no no puede entrar el shoto en es muy complicado considerando el nerf que tiene es que tiene prioridades en el no si tiene prioridad tiene buen posicionamiento es multihit es multihit y abre combos y abre combos con dash attack si para mi tiene todo ay shoryuken era no creo que fue un uy oh que buena conversión por parte de baile casi 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 quiere un clip este le hizo muy bien haber cambiado a baile uy el backer eso es todo eso no es tristo pero si está un poco complicado para atacar es muy complicado que atacar o remonte la situación pero no imposible así que hay que tenerle un poco de fe no el único min shoto de la ciudad pero si al 100% fiel a shoto si recordemos que el siempre jugó un riu y su main desde que existió es más 4 desde que nació creo ok uy el per uy yo creo que un nerf y dash attack ya está ahí si en este momento lo que tiene que hacer el takato es tratar de mantener uy el tip eso también da miedo ajá da miedo que parece que no ir ya tiene calculado estudiado no puede que se haya acostumbrado mucho al timing que tiene en la recuperación de riu uy una entrada un poco sospechosa tratando de finalizar el stack pero no lo consigue el único favorable que veo no ya murió no mis impus un mis impus que termina con 2-1 para no ir vamos a los chicos fue algo fue como que un poco anticlimático ya vimos que el takato se equivocó varias veces le toca plantearse la estrategia de takato porque no le está funcionando riu así como hizo el cambio no ir a bailar le está funcionando ahora él debería buscar algo para contrarrestar eso ¿qué? es que creo que takato es fiel a sus shotos al menos hasta ahora pero hay que ser sinceros cuando a un shoto tiene desventaja debes usar otra cosa por más fiel que sea si es que eres main shoto y sientes que no te está funcionando que ni riu sacate arriba vemos que lucina o mar entonces un enfrentamiento entre dos personajes de fire emblem de hecho no conozco nada de fire emblem solo a mar quizá y vemos que creo que sería mejor este enfrentamiento uy las conversiones WIMDI por parte de takato para evitar eso no conecta y no ir abusando un poco del nerf pero le está funcionando así que es una muy buena opción uy vamos un DLC versus o un personaje que estuvo desde siempre eso un poco extraño el uso del dancing game pero funciona veamos que puede ser takato para curia en el skin recordemos que la B sale inmediatamente no se puede evitar eso es invencible en frame 1 creo si también uy otra vez el tipper recordemos los los X-Match de de no ir tan random como siempre pero funcionan funcionan uy el tipper otra vez es lo malo no es tan difícil darle al tipper no es como un mar uy no es al menos con Violet es más sencillo darle al tipper lo complicado es posicionarte bien con Violet porque la velocidad del personaje te deja vulnerable fácilmente wow está jugando como nunca parece que está concentrado el primer juego tal vez haya sido como un pequeño desliz tratando de de usar a Sephiroth pero no le funcionó y ay este downer que es suficiente DLC lo mando DLC privilegio de DLC lo mando de regreso para el Final Fantasy ay digo para el no perdón para el Fire Emblem pero no me acuerdo de donde era Marta no puede ser es que el nerf es demasiado bueno el down throw también uy uy para mí que Noir quiere hacerse una clipeada quiere romperle el escudo vemos la forma peculiar de Macheo de Noir soltando el mando para hacer con una mano así es como bueno yo también decía eso uy un poco peligrosa la opción pero logra regresar de todas maneras es que Noir lo está consiguiendo aguantando esa stock o sea debe uy vaya ah bueno un upper aunque sea no hay 3 stock en esta venta no hay 3 stock entonces es complicado que Takator se recupere porque veo que no se está pudiendo integrar bien aunque tal vez un atraco por parte de Mar porque Mar también puede atraco uy ese escudo casi muere mi panda uy el nerf muy bien vemos los gritos no el nerf creo que una uy trató de leerla pero reaccionó muy tarde un poco raro insisto creo que Noir quiere sacar el clip el backer que no concreta otra vez el nerf ese side que tampoco consigue una buena entrada yo pienso que mejor sería una alucina porque ella tiene puedes pegar a lo loco y pegas bien el cifo de ella es toda la espada así que da lo mismo vuelta el de él es la puntita es netamente la puntita y es muy difícil darle la puntita porque es que uy es manchado otra vez y gg's que buena 3 a 1 a favor de Noir sí que sí 3 sí